Zambita primera entonces Dentro del pecho tengo un recuerdo de talco y albido Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Agua y harina, la mascarita linda para bailar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Para un hombre que no está, solo traigo esta zamba Y un blanco pañuelito de solito en el carnaval Y él lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval Ya casi compra bajo la luna hasta el amanecer Y de papel pintado, el decorado sabía tener Y de papel pintado, el decorado sabía tener Llena de albahaca estaba la carpa de don Jaime Capó Y a la hojita colarán dos comidaba me acuerdo yo Y a la hojita colarán dos comidaba me acuerdo yo Para un hombre que no está, solo traigo esta zamba Y un blanco pañuelito de solito en el carnaval Y él lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Facundo! ¡Gracias!